Yo soy un hombre de honor, si yo apoyara a la guerrilla colombiana, tengan la seguridad que lo diría, no lo escondería, no apoyo ni he apoyado jamás ni apoyaré jamás a la guerrilla colombiana ni a movimiento subversivo alguno contra gobierno democrático al mundo. El FARC y el ELN no son ningunos cuerpos terroristas, son ejércitos, verdaderos ejércitos. Miren, les juro por Dios y mi madre tanta, como decimos en el llano, que si yo apoyara a la guerrilla no tendría cara para venir aquí a Cartagena. Se ocupa un espacio, hay que darle reconocimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional de Colombia.